...dejado con un hombre suelo pasar, pasar a que nos caminemos, caminemos sobre la mar. Nunca me excedí la gloria, la memoria de los hombres es mi canción. Vámonos por todos los libres y trágicos y sentíles con paz y amor. Vámonos por todos los libres y trágicos y sentíles con paz y trágicos y sentíles con paz. Caminante, soltó en huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la seda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estenas de nadar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Se hace camino, golpe a golpe, del sol es el sol. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, se hace camino. Caminante, no hay camino, golpe a golpe, del sol es el sol. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Gracias. Gracias.